Es que tú has dicho aquí y en algunas otras entrevistas que he tenido la oportunidad de leer que cuando estabais mal, esto no aparecía nada. No, no había nadie. ¿Y te diste cuenta que los amigos no existían? Por eso, es que eso uno aprende. No, ahí está solamente la familia. ¿Cómo se entiende que habiendo tanto cariño? Por eso te digo, es que la gente no se entera de tus problemas. ¿Pero se entera por eso? ¿Eso es culpa de ellos o de ti que no eres abierto? No, uno, uno. Por eso yo soy solo, o sea, yo te digo, yo soy solo, yo no tengo amigos. Tengo conocidos. No tengo amigos. Yo tengo un solo amigo, Fras Lobo. ¿Pero tuviste muchos amigos? Tuve muchos conocidos, muchos amigos. Es cuando estáis bien, cuando estáis en el momento del pic de fama, cuando estáis en Colo-Colo, tenía, no, mucha gente, o sea, compartir con todos, o sea, es totalmente diferente, ¿cachai? O sea, ¿cómo te puedo explicar? Como si dices, está todo pagado. Ajá, está. Sí, se entiende, eso se entiende. Y cuando no hay nada, es difícil, o sea, por eso te vuelvo a repetir, yo siempre he estado por mi familia, yo hoy en día, a mis 34 años, no tengo amigos, solo conocidos, y para mí, mi familia, el Mixi, Gerardo, Francisco, Yarixa, Florencia, son mis compañeros de mi vida. Ha sido duro perder amigos, ¿eh? Sí, de todas maneras. Que pedís que te la hagan, digamos. De todas maneras.